La lengua de señas no es universal. En México, las personas sordas se comunican utilizando lengua de señas mexicana. En España utilizan la lengua de signos y en Estados Unidos la lengua de signos americana. ¿Por qué ocurre esto? Hablar lengua de señas es una experiencia que va de acuerdo a la forma en la que tú percibes el mundo. Por ejemplo, cuando pensamos en transportarnos de casa al trabajo, una persona que vive en la Ciudad de México automáticamente pensará que una de sus opciones es tomar el metro. En cambio, en otros estados de la República el metro no es una opción. Es por eso que las señas necesitan estar contextualizadas a la comunidad y la cultura de las personas que la utilizan. De la misma manera en la que podremos encontrar modismos o acentos en diferentes estados del país, los sordos aseguran que existan señas con pequeñas variantes que tendrán el mismo significado.